Y precisamente el pago de la deuda a la comunidad ha centrado también el Comité Nacional de Chunta Aragonesista. La formación ha acordado instar al Gobierno de Aragón a que no acepte la propuesta del Ejecutivo Central, ya que aseguran que cubre menos de la mitad de la deuda tributaria. Demanda que Chunta Aragonesista presentará ante las Cortes. Según su presidenta, el Gobierno Autonómico no puede tirar por tierra una de las principales exigencias de Aragón, y menos ha insistido en tiempos de crisis. Nos parece absolutamente vergonzoso que el Gobierno de Aragón, que el Gobierno PSOE-PAR, que nos están pidiendo a todos los aragoneses y aragonesas que hagamos un esfuerzo, que nos apretemos el cinto día a día, sean capaces de perdonarles al Estado más de la mitad de la deuda que nos deben. No hay por dónde cogerlo.